Nos encanta la yuca salcochada, y tostada también, y dura, frita. Después de dos años de limitaciones por la pandemia, los salvadoreños han vuelto a disfrutar lo que el campo de la Feria de San Salvador ofrece. Hay papas, hay churros, hay elote. La diversidad de comida es uno de los principales atractivos porque reúne alimentos dulces y salados que solo se pueden disfrutar en las fiestas patronales. Le pongo el refuerzo, el curtido, el chile. ¿Chile? No, chile no. Chile no, pero. Los elotes locos, churros españoles, enredos de yuca, las papas fritas y conservas con más de 30 tipos son algunas de las delicias que no pueden faltar. Pues el churro va a base de harina, azúcar, sal, canela, vainilla y vainillina y la levadura. Así que le hacemos la invitación a toda la gente que está viendo este video que puedan pasar a los campos de feria a disfrutar de los deliciosos churros, gelotes, tostadas, todo lo que puedan disfrutar del campo de la feria. Y para los amantes de la fruta también hay opciones a elegir como el mango cumbia y manzanas caramelizadas. Hasta el 7 vamos a estar nosotros aquí. Las fiestas llegan hasta el 6, pero nosotros llegamos hasta el 7. Es un tiempo que puedes disfrutar en familia y creo que debemos aprovechar estos momentos para compartirlos. Súper bien, agradable aquí el ambiente con nuestros amigos, más que todo pues hemos disfrutado desde la tarde. Informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.